Esta noche, gracias Negros de Azeseca, vampiros, pirañas, macanas y el lleno allá en el cielo van a Pachés esta noche Vámonos a bailar, se llama Tú No Sabes Querer Chamanas sin Corazón, Johanna Malear y Cidia, Anel Michelle Rossi La Bella Monay, La Habana Perros, Tejera Flux Flexo, Azores Aunque te pites los labios, eres una niña El Pequeño Panchito, te ve Tú No Sabes Desde el artículo primero, la Yesi Diste por Dios que estarías conmigo hoy Hermanos Guevara Doñito Perito Huecón Cinco Tienes las uñas con Cholito, Somola, Barba y Pelucha en la hierba Pachemiria Y de adorno el corazón Sonido Axial Escanaloso de Zamba Desde el desmadre y te doy la relación Que solidero es el movimiento Desde el amor Yo pienso en ti todo Tano y su muñeca, Callejón de Leco, Pollo, Ratito Enamorarme fue un error Uda en la veinticinco, Prima en la veinticinco, Charpey, Chito, Chimbuelo Y de adorno el corazón Sonido Supercobra Sonido Supercobra, Celeste, Scorpio Puro de Madrosa, Hotel Zeta Tavana de Tenerla, Pelu, Paquito, Chilango Cruzito, Cruzito, Crisez Cangalas de Salvador, Carpinería El famoso Chino Mismo Salón